Hace como la mejor, ella me baila, se vuelve loca Quiere acargarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le botas Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Amén